Hola, mi nombre es Martín Quintana, tengo 24 años Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Realmente se siente feo Si es que me llegara a ir Yo sé que me voy como un ganador Pobre Choli, que la casa no es la misma sin ti Regresa, te lavo los platos Choli, ven Personas que me quiero cerrar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefieras Mientras vos Jugar Chicas Ch 350 Nos vemos en el próximo día Música 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 ¡Gracias!